¡Vame! ¡Mau y Rick! Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió ¡Auch! Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió ¡Auch! ¡Auch! ¿Cómo vale? Que te paguen con tu medicina duele ¡Auch! 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 Cuando hacen con tu feeling lo que quieren Es un pelotudo como el ascarado Tanto que tú hiciste pasar a mi lado Lo de ella perderme no lo habías pensado ¡Auch! Te ves desesperado ¡Auch! ¿Cómo duele? Que te paguen con tu medicina duele ¡Auch! ¿Cómo duele? Cuando vas a consumir lo que quieres Se le perdió el novio a mi jeva Yo no sé dónde lo dejó ¡Ey! Pero por andar de loquito Otro man se la comió ¡Auch! Se le perdió el novio a mi jeva A mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Interrumpimos nuestra programación Para dar noticias de última hora Así no era Lo dejamos aquí con más de nuevo ¡Ey! Me dolió Se le perdió el novio a mi jeva Se le perdió el novio a mi jeva A mi jeva Yo no sé dónde lo dejó Otro man se la comió ¡Auch! ¡Ey! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!